Y viajamos hasta el municipio de Soacha en el departamento de Cundinamarca donde se desarrolló una audiencia pública en la que se denunció el aumento exagerado del impuesto por la actualización del catastro. Soacha ha sido uno de los municipios más afectados por la actualización catastral que disparó desmedidamente los impuestos prediales de sus habitantes. ¿En qué sentido? En que a nuestras casas están llegando valores tres o cuatro veces más alto de lo que veníamos pagando. Pero nos dimos cuenta que no es el único municipio con esas afectaciones. Fuimos el primero, pero ya van 10 municipios por lo menos que han salido a protestar en contra de las actualizaciones catastrales. Ante esta problemática, la representante Alexandra Vázquez junto con otros representantes se reunieron con habitantes del municipio quienes consideraron que la fórmula que determina la actualización catastral de los predios está mal diseñada. Sabemos la necesidad de tener un catastro actualizado, pero las consecuencias que tiene que pagar la ciudadanía no pueden ser como las que están pagando en el municipio de Soacha. En Soacha tenemos realmente una situación muy compleja. Se ha hecho una actualización catastral o es lo que se supone, entre otras subcontratada. Es decir, hay una empresa privada que se va a quedar con una parte sustancial del recaudo que entendemos está sobre el orden del 15%. La comunidad está de acuerdo con el catastro multipropósito, pero su actualización no debe afectar sus bolsillos.